¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Con lo que bueno! ¡Vamos al lío! Prepararos muy bien porque os traigo mini reseña y anutiana. Valorant en Roblox. Una copia demasiado descarada. El juego, como bien os podéis imaginar, es un juego de piun piun basado en rondas, en el que un equipo tiene que atacar uno de los dos puntos y el otro defenderlo. Para el que aún no lo conociese es como el Counter Strike, pero derrito. Valorant le copia Counter y Roblox le copia Valorant. El ciclo de la vida. Además Roblox también copia Counter. Basadísimo Roblox. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Nada más entrar al menú del juego, os daréis cuenta de que este es prácticamente idéntico. Cambian solo algunas cosas, como que hay menos agentes y que faltan algunos modos de juego. Pero vamos, que el menú es igual. Una vez decidamos entrar a una partida, nos daremos cuenta que solo podemos elegir entre 9 operadores diferentes, de los 19 que tiene originalmente Valorant. Ah bueno, y habría que restarle uno a este juego, porque ¿qué narices hace aquí Goku? Madre mía, pero si es Goku, lo voy a pillar ahora mismo. Bueno, en verdad, si os soy sincero, da igual a quien escojáis, porque de momento no están implementadas las habilidades. Así que te da igual escoger a Goku que a Saje, solo cambia la skin. Eso sí, no os preocupéis, porque el juego ha salido literalmente el día 4. De momento ha pasado muy poco tiempo. No creo que tarden demasiado en meter las habilidades. Así que bueno, supongamos que ya has escogido un operador. Ahora podréis elegir entre ser atacante o ser defensor, y jugarás en uno de los 4 mapas con los que cuenta este juego. Evidentemente copiados del Valorant. No iban a copiar los del Rainbow Six, creo que eso es bastante obvio. Dependiendo de si has escogido ser atacante o ser defensor, pues ahora te tocará atacar o defender los puntos. Si eres atacante, entras, matas a todos, pim pam, plantas la spike, y ahora defenderla hasta que explote. Y bueno, si eres defensor, pues te acercas a un punto, pim pam, matas a uno, o no, que me han plantado en otro sitio, que mal. Vas a ese punto, matas al que quede, y defusas la bomba. Así de fácil. ¡Anota eso! ¡Anota eso! Nah, ¿quién quiere engañar? El juego va de morir. Bueno, ahora hablando un poco de las armas y habilidades, dejadme deciros que este es casi igual que el Valorant. En tema de armas, bastante bien. Todo correcto. Mismos nombres, mismo daño, mismos costes. Y las habilidades, bueno, no hay habilidades. De momento, mientras están en desarrollo, nos dejan comprar utilidades al estilo counter. Humos, fuegos, granadas y flashes. Que no es tan mal, pero no es lo mismo. ¡No es lo mismo! Lo único que tenemos es un dash con la E. Nada más. Por cierto, esto va para los creadores. Cuando pongáis las habilidades, borraréis a Goku, ¿no? Porque si no, Goku se pasa solo el juego. ¡Tengo miedo! Y básicamente del juego, no tenéis que saber mucho más. Al igual que el counter se dispara desde la cadera, el retroceso es un poco difícil de controlar y debemos jugar táctico y en silencio con los compañeros para poder ganar las rondas. Y el primero que llega a 13 rondas, gana la partida. Como buen reseñero que soy, vamos a hablar un poquito de las carencias y cosas malas que tiene este juego. Que a ver, ha salido el día 4, no debería criticarle. Pero como quiero que este juego vaya mejor, voy a decir cosas que faltan del valor antioriginal y cosas que se podrían mejorar. A ver, lo primero es poner algún servidor más, porque o juegas en el servidor de Los Ángeles, en el de Tokio o en el de Varsovia. O sea, que al menos yo desde Españita tengo un lag asegurado. Lo segundo sería poner a todos los agentes, o cuanto menos todas las skins, que yo la verdad no creo que esto cueste demasiado. Ah, y si os da por poner las habilidades, que sería un puntazo, por favor, borrad a Goku, que si no os smurfea el juego. Lo tercero sería añadir más mapas, o cuanto menos terminar los mapas que ya están puestos, porque yo en este mapa no me entero de nada. Y lo cuarto y último sería mejorar un poco las animaciones de las armas, ya que estas son un poco pochas, y a veces ni sale la animación cuando disparo. Aunque la verdad, no estoy seguro si esto es debido al lag, la verdad que no lo sé. Y bueno, esas serían las cosas malas que de momento he notado en el juego. Una vez más, entiendo que el juego tiene muy pocos días, y que se irán arreglando con el tiempo. Pero bueno, yo las dejo ahí. Una de las preguntas más interesantes sobre Roblox Valorant es si este juego corre peligro de ser eliminado, porque usa nombres del juego original, imágenes del juego original, modelos del juego original, e incluso los dos se llaman exactamente igual. Este juego está pidiendo a gritos ser eliminado. A ver, viendo un poco la historia de Roblox sobre juegos parecidos o directamente copiados, el problema suele estar cuando se copia un juego de Nintendo. Ya sabéis, Pokémon Brick Bronze o Small Roleplay, dos juegos que fueron borrados para siempre. Pero en cuanto a juegos que copian a Rito, la verdad que no sabría qué deciros, porque no hay precedentes, al menos en Roblox. Hay juegos parecidos a Valorant, sí, como Valor Blox o Raspoint, y estos aún no han sido eliminados. También hay que decir que no son copias tan descaradas. Así que bueno, pues estamos un poco expensas de a ver qué pasa. Si a Riot le da por ponerse tonto, Roblox lo borra inmediatamente, eso seguro. Pero mi opinión es que Roblox Valorant no corre ningún peligro de ser eliminado. Así que vete a jugarlo ya, hombre, y no te preocupes de que lo borren. En general tengo que decir que Roblox Valorant es un juego que está muy bien recreado, y eso la gente lo está notando. Es muy divertido y os lo recomiendo si queréis pasar un buen rato jugando un shooter. Ah, además recomiendo jugarlo por si acaso lo borran, que en mi opinión no creo que este juego corra ningún peligro. Es más, creo que tiene un muy buen futuro. Con lo que como apuntación final, Roblox Valorant se va a llevar una apuntación de 7, un Ianut de oro, un Ianut de piun piun, un Ianut de juego incompleto, y un Ianut asustado por la demanda. Y esto ha sido todo chicos, el avatar que he escogido para el vídeo de hoy pertenece a Phyreleon, el cual por solo 80 Robux se ha creado un avatar bastante facherito, medio hurra por él. Y como siempre, agradecer y mandar un saludo tanto a los miembros del canal, como a la tumba Casamami por bucear el canal de Discord, agradecido con vosotros y con el de arriba. Así que nada, sin nada más que decir, me despido. Un saludo, y hasta la próxima.